¿Qué es lo que se trata de un diferimiento del 50% de las facturas que se emiten entre el 25 de agosto y el 31 de octubre? Por lo tanto, este periodo que estamos comenzando a transcurrir, como te decía, es un diferimiento del 50% de esas facturas. ¿Cómo sería? Para dar un ejemplo práctico, una factura, por ejemplo, de 4.000 pesos, se pagaría, primero, para evitar confusión, no vendrían 4 cupones, vendrían 2 cupones, nada más que de los 4.000 pesos vendrían los 2.000 con esta factura, 2 cupones de 1.000 pesos cada uno. Los restantes 2.000 se difieren a la próxima factura. Para dar un ejemplo práctico de nuevo, una factura de 1.200 pesos, hay que sumarle los 2.000 que no se pagaron en este periodo, daría 3.200 pesos, y saldrían 2 cupones de 1.600 pesos. El tema sería que seguirían viniendo 2 cupones. Seguirían viniendo 2 cupones. Lo que sí, en este periodo, que normalmente se quiere el más pesado en cuanto a montos, el 50% se difiere hacia el próximo periodo. Esto no es optativo, es una medida de carácter masivo y no alcanza a los consumos y a las tarifas sociales. ¿Quiere decir que aquí el que quiere pagar toda la tarifa no va a poder tampoco? No se va a poder pagar porque las facturas van a salir, la resolución es clara y dice que se difiere el 50% hacia el próximo periodo, por lo tanto es masivo, esto no es optativo para cada usuario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.